Vaca pintas de leche o vaca frisona. Son ovillas de alguna vaca seca. Muy bonitas. Mirad como pasan tranquilamente. Falta un campanuc. Mirad blanca como viene. Bonita. Bueno, es una casa un poco rara no? Las rodejas están muy pa'lante. Viene caminando. Viene caminando. Viene caminando. Viene caminando. Viene caminando. Viene caminando. ¡Suscríbete al canal!